Miren eso, llegó la navidad bermuda, mano Está nievando Y estoy pensando por aquí hacer mi muñeco de nieve Pero está un poquito complicado No quería, pero me tocó, mano Hacer el alburrito No hombre, ¿vieron eso? Puras habilidades ratonas Hay que hacerle su respectiva emotiza Emote de bailecito El único, el inigualable El verdadero choreto Miren eso, un boxito Espérate, mano Ah, ¿vieron eso? Uso para en zanahoria, mano Yo pensé que era un boxito Y usó orión No, increíble Miren eso Aquí tenemos un hacker, mano Garena, bananealo ¿Vieron eso? Garena le dio su respectivo guanabanazo Ayúdame Esa es una escuadra de seis, mano Pero tranquilo Yo siempre me enfrento con escuadras de seis Yo estoy acostumbrado a eso No quería, pero me obligaron Con la raya queso, buena Y aquí está el último Hay que precisarlo ¿Vieron eso? Puros archivos, mano Que digo, puro talento Y recuerden Si ustedes aún no tienen estos Se los dejo en mi perfil Así que ya saben ¡Gracias!